Buen día, estamos en lo que es la base del Puente Pueyrredón, ya en el partido de Avellaneda. Lo que vemos es una gran movilización de distintas facciones, de lo que es los movimientos piqueteros. Estamos viendo de frente al Polo Obrero, el MTC, también Libres del Sur. Fueron dos columnas grandes e importantes que vinieron. Una desde el centro de Avellaneda por Avenida Mitre, hacia lo que es la bajada del Puente Pueyrredón, ya en el partido de Avellaneda. Y de la otra que vino de la estación Avellaneda, la estación Costeque-Santillán, por lo que es la calle que es paralela a la altura del Riachuelo, para también lo que es la bajada de Irigoyen-Pavón, para este lado de lo que es el cruce del Puente Pueyrredón. ¿Qué nos han expresado acá los líderes piqueteros? Eduardo, la realidad es que Beliboni, como titular del Polo Obrero, está demandando una reunión con la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz. Ellos van a manifestarse en este lugar. No hay intención de avanzar por el Puente Pueyrredón hacia el Ministerio de Desarrollo. Sí van a estar en este lugar y no han dado un horario de finalización de la protesta. Ellos que quieren que se confirme una fecha para la reunión con Tolosa Paz. Esa es la intención inicial de este grupo de piqueteros que han elegido este acceso de zona sur para el lado de Capital Federal. Y en cuanto al tránsito, Edu, sé que hay mucha gente que está mirando. La realidad, Edu, que el consejo es ni siquiera acercarse a la ciudad de Buenos Aires. Es realmente imposible porque todo el acceso por lo que es el Puente Pueyrredón Viejo, también la autopista de Buenos Aires-La Plata, todo el sur hacia... Están ya en la ciudad de Buenos Aires y tienen que volver al sur, ¿no? Es muy, pero muy difícil, Edu. Yo te diría que la única posibilidad es, dentro de la capital, ir para el lado de Lugano, conseguir otro de los puentes, el Puente 27 de Febrero, Puente Lanoria, ir para otro de los sectores, si es que todavía no ha sido cortado, pero también prácticamente estará sitiada, tanto los accesos de ingresos como ingresos a la Capital Federal. Bien, Clara, a ver, contanos, ¿se le retiró definitivamente, se suspendieron los planes potenciar a aquellas personas que no validaron su identidad? No se dieron de baja, hubo suspensiones, suspensiones que tienen carácter de provisorio. ¿Por qué razón? Una, porque no se les dejó de pagar el potenciar trabajo en forma completa. De lo que venían cobrando en su totalidad, siguieron cobrando el 50% del valor que tiene mensualmente el potenciar trabajo, pero además, si bien terminó la validación de identidad el 15 de enero, que había empezado en noviembre del año pasado, y que además la validación no solo se podía hacer por una app a través del celular, sino yendo a los centros de atención, a las unidades de gestión, ahora comenzó un proceso administrativo, Eduardo. ¿Esto qué significa? Que aquel que no llegó por problemas de conectividad o que no se pudo acercar a una unidad de gestión local, puede realizar en la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, el reclamo administrativo para que se lo rehabiliten. ¿Querés que te dé números? Mira, se dieron de baja, se suspendieron 154.441 potenciar trabajo. Ya comenzaron el proceso administrativo de rehabilitación, 20.157 beneficiarios de potenciar trabajo. El tema no está cerrado y sigue abierta todavía la posibilidad de solución. Gracias.